Música Vamos a empezar estudiando la función empresarial. La función empresarial es el concepto sobre el que pivota, gira, toda la ciencia económica. Sin entender el concepto, la naturaleza y las características de la función empresarial, no es posible entender nada en economía. Les explicaba el otro día que la economía es la ciencia que estudia los procesos de creación y transmisión del conocimiento empresarial. Los procesos de comunicación de la información que generan los seres humanos cuando actúan. Les decía que es un conocimiento especial que tiene unas características peculiares y que se transmite o comunica de una determinada forma a través de los procesos de mercado, de una manera espontánea, sin que nadie lo dirija desde arriba. Quedaremos maravillados de los efectos que esto tiene. Además, entender la propia naturaleza empresarial del ser humano es vital para todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos primeramente a dar un concepto amplio, un concepto general de función empresarial y luego poco a poco vamos a perfilar un concepto más estricto, más detallado, más operativo. Pero vamos a comenzar con el concepto general o amplio. En un sentido amplio, podríamos decir que la función empresarial coincide con la acción humana misma. Es decir, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, cualquiera de nosotros, cuando actuamos en cualquier ámbito en el que se desarrollen nuestros intereses, lo que intentamos es modificar las circunstancias que nos rodean hoy y tratar de lograr otras que consideramos más valiosas para nosotros mañana. Tratamos de alcanzar los fines u objetivos que para nosotros tienen valor y siempre que hacemos esto, siempre que actuamos, ejercemos la función empresarial. Hombre, a mí, yo puedo entender y de hecho comprendo que, sobre todo en las primeras clases, nos choque esta identificación que hago de entrada entre el concepto de acción y el concepto de función empresarial. De hecho, cuando hablamos de empresa o empresario, automáticamente lo relacionamos con una institución concreta del mercado, lo que sería una firma mercantil, una compañía que vende determinados bienes o servicios, etc. Y, sin embargo, aquí estamos dando de entrada un concepto muchísimo más amplio, muchísimo más general de función empresarial. Y, aunque no nos parezca de entrada familiar este concepto tan amplio de empresarialidad, identificándolo con el concepto de acción humana, sin embargo, sí que este sentido de empresa como acción es un sentido de rancio abolengo, de gran tradición en nuestro lenguaje castellano. Vamos a verlo. Miren, etimológicamente, empresa procede del latín, in, en, preendo, preendi, preensum, que significa descubrir, ver, percibir, darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido. Esta raíz latina también se ha dejado sentir en otras lenguas, romances, continentales. Por ejemplo, en francés, entreprener, empresario, tiene también el mismo origen etimológico, el in, en, preendo, preendi, preensum. Y, de hecho, en Francia surge el término entreprener ya desde la Baja Edad Media y se utilizaba para nombrar a aquellos encargados de llevar a cabo importantes acciones de tipo bélico o en relación con las construcciones públicas más importantes de entonces. ¿Cuáles eran, por cierto, las construcciones públicas más importantes en la Edad Media, en Europa? ¡Las catedrales! Entonces se les llamaba entrepreners a los maestros de obras. Entonces era una especie entre constructores y arquitectos, ¿eh? Sabían ello todos, que dibujaban, llevaban sus secretos, padres a hijos transmitían sus conocimientos, que estaban encargados de esos proyectos grandiosos de la construcción de las catedrales, esos monumentos que están ahí. En España tenemos muchos, la catedral de Burgos, la catedral de Segovia, la catedral de Ávila, la catedral de Sevilla. Los burgomaestres que decidieron construirla dijeron, construyamos una catedral que en el futuro aquellos que la visiten digan, ¡estaban locos! Aquellos que emprendieron esta construcción. Llevaban décadas, siglos construir una catedral. De hecho, entonces, la esperanza de vida era muy corta. Y el que empezaba a los, a lo mejor, 10, 15, 20 años moría. Y le tenía que suceder, continuar el hijo y luego el nieto. Hasta que después de 100, 150 años se terminaba el proyecto. Los entrepreneurs eran en Francia los encargados de la construcción de catedrales. Otra lengua romance muy próxima a la española, el portugués. Impreiteiro, empresario en portugués. Un impreiteiro, aún hoy en día en Portugal, es un albañil. Hace poco estaba encargando una obra en Portugal y de pronto me dicen, acaba de llegar el impreiteiro. Y era el constructor. Luego, fíjense, en Portugal, aún hoy en día se conserva el significado que tuvo en su origen, históricamente, el término entrepreneur en Francia. Con el paso de los años, en Francia, entrepreneur terminó significando lo que significa, hoy en día, en español, empresario. En cualquier ámbito en el que desarrolle su actividad. Ahora bien, ¿saben ustedes cuál es, hoy en día, el idioma más generalizado en el ámbito mercantil, en el ámbito comercial, en el mundo de la técnica y en el mundo de la ciencia? Con gran diferencia. En el que se entiende todo el mundo. Sean un alemán con un español, un español con un italiano, un italiano con un francés. Incluso los franceses también, y muy a su pesar, porque son muy chauvinistas, les cuesta trabajo, pero se joroban. ¿Cuál es el idioma internacional? El inglés. No tiene ninguna duda. Igual que el idioma internacional, en la Edad Media, en el que se entendía en todo el mundo europeo, no importa del país del que procediera, era el latín. ¿Por qué el inglés es el idioma o el lenguaje que ha arrasado? A lo largo del curso vamos a dedicar bastante tiempo, en esta clase, a estudiar cómo surgen de forma espontánea las instituciones sociales. En cualquier ámbito, ¿de qué se trate? En el ámbito lingüístico, que ahora estoy comentando, con motivo de la formación del término empresario y lo que significa, en el ámbito jurídico o legal, en el ámbito de la moral, procede del latín, mos moris, que significa tradición, en el ámbito económico, instituciones como el dinero, el derecho, la propiedad, el mercado, el intercambio. Y veremos que la vida del ser humano depende de unas instituciones que no son sino comportamientos pautados, que aprendemos a seguir automáticamente, sin ser capaces de identificar la función concreta social que cumplen esos comportamientos. Y que incorporan un enorme volumen de información, una gran sabiduría, porque se han formado poco a poco como consecuencia de la aportación, a lo largo de muchas generaciones, de innumerables seres humanos. Si ustedes se cogen el tratado de res pública, escrito por Cicerón, hace una cita del gran Catón, que dice que el derecho romano es muy superior al de otros pueblos, literalmente cito, porque no ha sido creado por la mente de un solo hombre, como Solón en Atenas o Licurgo en Esparta, sino que es el resultado de la aportación a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo de innumerables generaciones de seres humanos en Roma. Pues esta misma idea la que estoy recogiendo ahora en relación con el lenguaje. El inglés es el idioma por antonomasia en todos los ámbitos, porque es un idioma básicamente libre, porque no existe real academia de la lengua inglesa, porque surge y se forma de manera evolutiva como consecuencia de la aportación de todos aquellos que hablamos inglés. Y un ejemplo, muy a mano, lo tenemos en relación con el término entrepreneur. Resulta que en inglés no existía término para designar o referirse al empresario. Si cogemos los libros de economía de los siglos XVIII y comienzos del XIX, todos los libros de economía, cuando tienen que hablar del empresario, no tienen término para empresario. En algunos casos escriben merchant, mercader. En otros casos podemos leer adventurer, adventurer, el aventurero. Ven ustedes que, pues sí, recogen una parte del contenido, del concepto de empresario, pero no dan plenamente en diana. Otras veces hablan de undertaker. En fin, el empresario con el nombre de un enterrador también clama al cielo. Total, que no existía el término. Pues bien, en el mundo anglosajón, si no tienes un término a mano, directamente lo copian, el que les parece bien de otro idioma, e inmediatamente queda absorbido y forma parte ya del acervo del inglés. Y eso es precisamente lo que pasó exactamente con el término entrepreneur. Porque escrito de la misma manera hoy en día en inglés, cójense ustedes en cualquier diccionario privado de los que ellos utilizan, el Western o el Oxford English Dictionary, cualquiera, entrepreneur, significa empresario. Término que copiaron literalmente del francés y que hoy en día describe en la lengua anglosajona al empresario. Pero es que incluso en español, en nuestra maravillosa lengua española, que a trancas y barrancas mantiene su segundo lugar en el mundo, a trancas y barrancas digo a pesar de la intervención estatal y de la Real Academia, etc. Porque afortunadamente, por determinados azares de la historia que en su momento comentaremos, se extendió nuestro idioma por América y el mundo americano tiene una viveza, una riqueza y una espontaneidad inmensa. Cada uno con sus diferentes matices. Igual que en España, Andalucía, con Castilla, con Galicia, o con Cataluña. Si nosotros cogemos el diccionario de la Real Academia española y buscamos empresa, veremos que la cuarta acepción de empresa dice literalmente, empresa es, cuarta acepción, acción. Pues lo que estoy diciendo, en esta primera aproximación estoy definiendo la función empresarial, la empresa como una acción. Pues ahí lo reconoce. Bien es cierto que es la cuarta acepción, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, la cuarta dice, acción. Empresa es acción. Ardua y dificultosa que valerosamente se comienza. Señorita, lo que ha empezado usted a hacer ahora, entonces, usted que está muy asustada, porque dice, menudo nivel, yo venía de grado, estoy en segundo, me han dicho aquí se va a enseñar como si fuera, yo que sé, un doctorado para científicos, o sea, que esto que inicia usted es una acción. Y además, ardua, porque va a ser muy difícil y dificultosa, y la comienza con valor y con ganas, ¿sí o no? Luego, entonces, usted está comenzando una empresa. Pues, en esta empresa estamos implicados nosotros, queridos alumnos, en sacar adelante este curso, en aprender juntos, en desarrollar dentro de nosotros una caja de herramientas conceptual de la mano del profesor, que nos permita interpretar y entender lo que sucede en la realidad económica que nos rodea. Ahora, la formación del término con su contenido conceptual actual de empresa como acción ha llevado siglos en España y, de hecho, si nos remontamos a hace 400 años o 500 años, el término empresa también en España se utilizaba para designar acciones concretas o específicas de gran importancia. Más concretamente, se llamaba empresa a la insignia que se ponía en el escudo de determinadas órdenes de caballería para indicar a todos los que veían a ese caballero que se había comprometido bajo juramento a emprender, emprender, y culminar una importante acción. Luego, en la Edad Media en España se llamaba oye, mira la empresa que tiene fulanito de tal en el escudo. Ah, y la acción más valerosa que en esa época se habían empeñado en culminar los españoles básicamente giraba en torno a la reconquista. Vamos a ver qué dice el genial Cervantes. en la primera parte de su inmortal obra, concretamente en el capítulo 2. Cito literalmente, dice que don Quijote apenas se vio en el campo, imagínense ustedes, ya ha salido de su casa, ha decidido ser caballero andante. Lo que pasa es que en cuanto sale le asalta un pensamiento terrible, terrible, dice Cervantes, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Fíjense ustedes lo que estamos hablando hoy, lo que J. escribe, empresa, lo que emprendía, Cervantes escribe empresa, lo que emprendía don Quijote era una empresa, una acción valerosa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería no podía ni debía tomar armas con ningún caballero. y puesto que lo fuera había de llamar armas blancas como nobel caballero, sin empresa en el escudo, sin empresa en el escudo. Cervantes se está refiriendo a esas insignias que se ponían en los escudos para indicar que uno era ya caballero y se había comprometido, había jurado llevar adelante y culminar una acción valerosa. Sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Me encanta en la primera clase de este curso de Economía poder echar mano de una cita de Cervantes. Concluyendo, he identificado el concepto de función empresarial con el concepto de acción humana. Pero remontándonos a su origen etimológico, está claro que estamos hablando de una acción emprendedora. Es decir, que consiste, como acabo de indicar en el sentido que tenía el término en latín, un actuar que consiste en buscar. Buscar. que consiste en descubrir. Que consiste en crear. Fíjense, ya lo veremos, que no hay diferencia económica entre crear y descubrir. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la información o del conocimiento que se transmite, es lo mismo descubrir América que crearla. Se dirán, que absurdo, el continente americano estaba ahí. No lo creó Cristóbal Colón, lo descubrió. No. Desde el punto de vista de la economía, de la información y del conocimiento, Cristóbal Colón descubrió y creó, porque antes de ese descubrimiento no existía conceptualmente, el nuevo mundo. Descubrir y crear en términos económicos son sinónimos. Consiste en darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido. Esta realidad recoge la esencia más pura e íntima de la función empresarial. Darse cuenta de algo que previamente de lo que previamente no éramos conscientes. En eso consiste el descubrimiento empresarial. Y todo ello conforme al origen latino etimológico del in empreendo prendi preensum. Aprender algo. Hemos definido ¿Qué es la función empresarial? La hemos identificado con el concepto de acción humana y hemos explicado su origen etimológico. Pero, ¿qué es la acción humana? Bueno, ya tenemos una idea. Descubrir, agarrar, darse cuenta de... Pero la acción humana en términos científicos la vamos a definir como todo comportamiento o conducta deliberada. No es preciso repetir que ha de ser un comportamiento o conducta humano llevado a cabo por un ser humano. Es decir, los monos no actúan empresarialmente. Por mucho que digan que actúan, los animales no actúan. No actúan como actuamos los humanos. Sí que podemos hacer una interpretación antropológica del comportamiento animal como si actuaran. El que más o el que menos a lo mejor tiene un perro en casa. Qué contentos se ponen los perros cuando nos ven. Dan saltos de alegría. El mejor amigo del hombre. Casi son nuestros compañeros íntimos. Hablamos con ellos. Parece que los contestan. Pero hay una diferencia esencial, abismal, entre el comportamiento animal y la acción humana. Y es que los perros siguen haciendo lo mismo que hacían hace 50.000 años o 100.000 años. En cambio, los seres humanos continuamente no hemos dejado de crear empresarialmente nuevas ideas. Y hemos puesto un hombre en la luna. Hemos compuesto la novena sinfonía de Beethoven o la inacabada de Schubert. Y hemos hecho avanzar la civilización de forma inimaginable hace no mucho tiempo. Tampoco es acción humana el comportamiento del sonámbulo. Yo sigo un sonámbulo. ¿Sabe usted lo que hacen los sonámbulos? Está durmiendo, pronto se levanta, van a la nevera, se suben un vaso de leche, siguen dormidos, salen por la terraza, se suben en la cubierta del piso, se meten en la habitación de la vecina, no sé qué hará con la vecina, luego salen y se meten otra vez en la cama y todo esto dormidos y sin ser conscientes de nada. No es acción humana, no es una conducta deliberada, estaban dormidos, al día siguiente no se acuerdan de nada. Tampoco son acciones humanas los actos reflejos, nos dan aquí, como hacían los médicos, con un martillo y se levanta, eso no es tampoco una acción humana, hay que ser un comportamiento o una conducta deliberada. Desde el punto de vista exterior tampoco exige la acción humana un movimiento observable desde fuera, a lo mejor la acción humana consiste en no hacer algo. Yo veo que alguien se va a caer por la cubierta de un barco escorado y que justo donde se va a caer hay un tiburón con la boca así de grande abierta y entonces pregunto, por cierto, al que se está cayendo ¿tiene usted seguro de vida? Y el otro contesta sí, ¿por qué? Y dice, no, no, por nada y sigo andando, se cae y se lo come el tiburón. Por omisión, claro que he actuado humanamente. Es importante, las acciones humanas no son observables en términos inequívocos desde fuera, ya veremos cómo esto impide la contrastación empírica en economía, sino tan solo son interpretables, interpretables en términos subjetivos. Bien, pues hemos definido la acción humana como todo comportamiento o conducta deliberada. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de este concepto de acción humana con su contenido empresarial. Y vamos a ver que estos elementos se refieren a los conceptos más importantes sobre los que se construye toda la ciencia económica. Vamos a ver, primer elemento del concepto de acción humana, primer elemento, esencial, es el concepto de fin, el concepto de objetivo. en inglés se dice goooool, en realidad se dice goal, goal, en inglés, es fin u objetivo. Entonces, los 11 jugadores que lo que quieren, su fin, es meter una pelota en la portería y cuando lo meten los ingleses dicen objetivo, fin, y nosotros, eso es lo que significa goal, han metido un goal, significa que han logrado lo que querían, porque, queridos alumnos, el fin es aquello que el actor se propone lograr con su acción. ¿Y por qué los seres humanos persiguen en su vida fines u objetivos? ¿Por qué? ¿Por qué perseguimos fines? ¿Por qué queremos lograr cosas? Y aquí ya damos entrada al segundo concepto esencial sobre el que gira toda la economía, que es el concepto de valor. El valor queridos alumnos es la, lo defino como la apreciación psíquica, subjetiva, más o menos intensa que el actor da a su fin. Miren, estamos estudiando científicamente realidades enormemente abstractas y entonces tenemos dificultad para encontrar en el lenguaje términos que nos permitan describir con total detalle y certeza esa realidad que está ahí. sin embargo esta dificultad enorme científica que tenemos en economía la cubrimos, la compensamos con una ventaja enorme que no tienen otros científicos y es que la economía es la única ciencia en la cual el científico comparte la naturaleza de los observados para que me entiendan mejor en física o en química el físico no comparte la naturaleza del fenómeno que observa. Un físico nuclear no es un átomo no puede decir joder yo sé lo que hacen los átomos el átomo se levanta por la mañana se junta con otro átomo y dice venga vamos a fusionarnos y nos fusionamos de esta manera y al fusionarse se produce una reacción en cadena no atómica no ni el químico es una molécula ni el biólogo es un hígado si yo sé de primera mano lo que es un hígado y los hígados de que picojean y lo que sienten no entonces en todo el mundo de la ciencia natural hay como si dijéramos un muro que separa el fenómeno observado la planta el hígado el átomo la molécula del observador y por eso el científico observador tiene continuamente que hacer experimentos de laboratorio hipótesis procurar contrastar para por aproximación entender algo del mundo natural sin embargo en economía creanlo ustedes o no el científico de la economía en este caso yo que estoy un estrado y más alto que ustedes soy también un ser humano como ustedes es la única ciencia en la cual el teórico comparte la naturaleza de los seres observados y esto le da una ventaja enorme porque le da un conocimiento de primera mano un conocimiento por introspección de los fenómenos científicos que está estudiando y hoy a pesar de que nos cueste mucho y tengamos dificultades para plasmar con los términos con el corse de nuestro lenguaje estas realidades tan abstractas sin embargo estamos bastante tranquilos porque el que más o el que menos es decir todos los que estamos aquí entendemos lo que es un fin y entendemos lo que es valor la verdad es que el valor como apreciación subjetiva que damos al fin es una realidad muy abstracta y complicada pero sin embargo sabemos a lo que nos referimos es el valor de todo subjetivo fíjense como he dicho lo definido digo apreciación subjetiva fíjense que es que no hay términos en español tampoco en los otros idiomas para definirme al valor apreciación he cogido un término tosco que incorpora el concepto de precio hablaremos sobre los precios todo esto que estoy haciendo es para entender cómo se determinan los precios ya lo veremos dentro de un mes me veo forzado voy a decir el valor es el valor subjetivo más o menos intenso porque entonces estaría repitiendo la definición aquello que quiero definir me he visto forzado a utilizar se lo digo a ustedes o togoche para que vean un término muy tosco apreciación pero todo el mundo entiende subjetiva más o menos intensa esto que es como un imán es que hay fines que hacemos lo que sea por lograrlos la madre que quiere salvar a un hijo en que hay otros fines que valoramos menos que apreciamos menos pues yo puedo decir a mí me gusta mucho Carmen y me gusta pero me gusta muchísimo más Minerva ahora ya lo de Mónica ya se la acabose apreciaciones subjetivas y cada uno que se aplique el cuento en relación con los fines que quiera más o menos intensas fíjese como como lo he explicado en este ejemplo esa apreciación permite comparar los valores pueden compararse yo prefiero Mónica a Minerva y Minerva a Carmen por ejemplo y lo prefiero muchísimo o lo prefiero mucho o lo prefiero algo más por el estilo o menos pero lo que no puedo decir es que para mí no puedo medir el valor en términos objetivos para mí Mónica vale 3,14,15,16 veces Minerva las valoraciones como apreciaciones psíquicas forman parte del mundo interior subjetivo que no es un mundo medible en términos cuantitativos no es un mundo cardinal de números es un mundo de intensidades psíquicas que sólo permite comparaciones comparaciones me gusta muchísimo más algo más o me gusta menos muchísimo menos pero no lo podemos medir y además el valor lo determinamos subjetivamente ¿qué significa que el valor es subjetivo? esto es esencial tomen todos nota cuando decimos que el valor es subjetivo lo que estoy indicando es que es el sujeto en cuestión que está actuando el que determina su valor eso es lo que significa subjetivo por tanto el valor no se puede determinar nunca desde fuera objetivamente por un observador exterior clave repito el valor es subjetivo en el sentido de que es el sujeto de ahí viene sujeto subjetivo el que lo determina o lo aprecia en el contexto de cada acción que emprende pero no puede medirse desde fuera en términos objetivos dos elementos esenciales del concepto de acción humana el concepto de fin objetivo que el actor pretende lograr con la acción y el concepto de valor que el actor da a su fin y precisamente en función de ese valor es por lo que el actor decide emprender su acción y tratar de alcanzar su fin vamos que como a mi me gusta un montón Mónica algo tengo que hacer para ligarme a Mónica porque me gusta un montón fin valor entonces necesito hacer algo para que se fije en mi se enamore de mi vamos para llevarla al huerto entonces damos entrada al tercer elemento del concepto de acción humana que es el concepto de medio medio también en economía se habla de recursos etcétera pero yo vamos a utilizar el concepto de medio es mucho más preciso en términos terminológicos y recoge mucho mejor lo que queremos hacer miren medio es todo aquello que el actor cree subjetivamente que le permitirá lograr o alcanzar su fin entonces yo me pongo a pensar y digo vamos a ver mi fin es ligarme a Mónica ¿cómo lo puedo lograr? necesito medios voy a dar un mensaje me voy a poner un perfume con un afrodisíaco paso yo el perfume y entonces solo al pasar un queda enamorada la chica y así cuando esté medio atontolinada que no se fije en mis defectos oye ¿por qué no vamos a la discoteca? otro medio a ver si en la discoteca con música no sé hay muchas técnicas se le cae uno un pañuelo hay muchas técnicas en fin yo ya es que estoy un poco fuera de estoy un poco oxidado estoy un poco oxidado pero ustedes que más o menos que menos vale entonces busco medios busco medios que yo creo subjetivamente que me van a permitir alcanzar el fin el medio es como si dijéramos el puente que que nos va a permitir alcanzar el objetivo que nos proponemos y los medios se valoran sí también a través del concepto de también un concepto esencial en economía de utilidad de utilidad que es el cuarto elemento esencial del concepto de acción humana empresarial que estamos estudiando ¿qué es la utilidad? fíjense así como el valor siempre va de la mano del fin el valor siempre corresponde al objetivo final la utilidad se corresponde o va de la mano del concepto de medio la utilidad siempre se refiere al medio nunca al fin la utilidad es también una apreciación subjetiva pero que el actor da al medio nunca al fin al medio y que será mayor o menor en función del valor del fin que el actor piense que ese medio le va a poder le va a permitir alcanzar voy a repetirlo yo descubro creo surge en mi mente un conocimiento que antes no tenía y es que un determinado fin para mí tiene un enorme valor y entonces tengo que movilizarme buscando medios para que me permitan alcanzar el fin si yo encuentro ese medio o esos medios serán tanto más útiles es decir tendrán tanto más utilidad los medios que he descubierto o creado o con los que me he hecho para mí conforme mayor sea el valor del fin que yo crea que esos medios me van a permitir alcanzar luego es como si el valor subjetivo que damos al fin se proyectara en el medio a través del concepto de utilidad y en ese sentido valor y utilidad podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda subjetiva el valor respecto del fin proyectado sobre el medio a través del concepto de utilidad vamos a hacer un ejemplo lo hago todos los años está dentro de lo que de los costes que el profesor asume cuando da clase vamos a ver ¿ven ustedes esto lo que es? miren 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 a ver ¿qué les parece? ¿usted qué? ¿por qué se ríe? si es una mierda pero si esto es vamos a ver no me entiendan mal esto es un trozo de papel esto es un trozo de celulosa con un poco de tinta no es nada ¿por qué? ¿no? ¿por qué se ríen ustedes? ¿por qué se ponen nerviosos? ¿por qué todos ahora? vamos a ver pues sobre el otro se sube esto que no es nada ¿por qué? ¿por qué estos comentarios? ¿por qué estas risas? ¿por qué estos codazos? ¿por qué estos nervios? ¿por qué lo ponen en Youtube? después de su vuelta de Soto rompen un billete de 10 euros es la ilustración perfecta de la clase de hoy porque todos el que más o el que menos inmediatamente que yo he hecho esto y no se les va a olvidar nunca y la clase me ha costado 10 euros ha proyectado en el billete lo que haría si lo tuviera y usted piensa pues yo con ese billete hoy que estoy justa de dinero podría pagarme el autobús y yo tomarme un bocata y yo pagar la entrada de la discoteca todos damos utilidad al billete como medio para alcanzar múltiples fines el de usted el de usted el mío y cuál es el fin que yo he valorado hoy que me ha llevado a utilizar este medio y al que da utilidad precisamente trasladarles a ustedes en una clase hoy de manera ilustrativa para que no se les olvide jamás el concepto de la utilidad que se proyecta al medio siempre que los seres humanos actuamos y he dicho que el medio es subjetivo yo digo bueno la verdad es que voy a invitar a una discoteca soy un poco tímido a Mónica y el compañero mío me dice pero a favor eso ya no se hace hombre eso no se hace estas demo de me hace mentira me da lo mismo basta con que yo subjetivamente piense que eso va a servir para alcanzar el fin para que se convierta en un medio y por tanto sea objeto de estudio de la economía y sea objeto de intercambio en el mercado voy a poner otro ejemplo que sea que va a ser muchísimo más ilustrativo supongamos que estamos en medio de una tribu de cafres o de trogloditas en Nueva Guinea o en el centro de la Amazonia de estos que van con taparrabos y resulta que el jefe de la tribu tiene un hijo que se le pone enfermo vamos unas anginas y se pone el hombre a morir entonces pasa por la tribu un médico de una ONG que diagnostica la enfermedad y pretende inyectar unos antibióticos al niño pero el jefe de la tribu piensa subjetivamente que es mucho más eficiente llamar al brujo que haga unos cantos y exorcismos alrededor del chaval y le quite los malos espíritus que le mantienen postrado en cama pongo este ejemplo porque podría parecer parecernos a nosotros desde fuera que el medio adecuado correcto el único medio es utilizar la medicina moderna y la inyección de antibióticos pues bien si el jefe de la tribu está convencido que la medicina moderna y los antibióticos no valen para nada y que lo que vale es los exorcismos del brujo de la tribu el medio es el brujo de la tribu no los antibióticos porque hemos definido el medio como todo aquello que subjetivamente reitero el sujeto que actúa piensa o crea con independencia de que a nosotros nos parezca una tontería o una barbaridad que él o ella piensen o creen que va a servir para alcanzar un fin en ese momento se convierte en un medio vamos a ver si una señorita o ahora un señorito y sobre todo en Italia hay algún italiano en esta zanela ¿no? no, ya piensa que si todas las noches se ponen 80 cremas al día siguiente va a estar más guapa con menos arrugas cosa que por cierto en la inmensa mayoría de los casos es falso da lo mismo basta con que se piense eso para que se convierta en medio con utilidad y además un bien económico inmenso se dediquen inversiones tremendas empresas farmacéuticas campañas de comunicación anuncios publicitarios ¿sí o no? reitero el medio es también algo que se determina subjetivamente por el actor en el contexto de cada acción y que entre a formar parte del ámbito de lo económico depende de las valoraciones subjetivas del fin y de la utilidad subjetiva también que el actor dé a su medio los medios por definición y este es el quinto elemento del concepto de acción humana también esencial para entender la economía los medios por definición han de ser escasos ¿qué significa que los medios han de ser escasos? la escasez es también un concepto subjetivo que determina al actor significa que el actor piensa o crea que los medios a su disposición no son suficientes para lograr todos los fines que persigue luego la escasez uno es un concepto subjetivo dos no se puede medir ni cuantificar desde fuera voy a ponerles un ejemplo vamos a suponer que yo tuviera un saquito de cuero con un gramo de arena de playa japonesa alguien podría decir eso es escasísimo porque en toda España solo hay ese gramo los medios que no son escasos no son medios no son medios porque ni siquiera se tienen en cuenta por el actor a la hora de actuar o expresado de otra manera allí donde no hay escasez en términos subjetivos no hay acción humana el aire es imprescindible para respirar si cerrara nos cortara el aire se llenaría esto de monóxido de carbón y nos moriríamos pero ahora alguien en las acciones en las que estamos implicados yo como profesor ustedes como estudiantes tomando notas alguien está preocupado por el aire simplemente no consideramos subjetivamente ninguno ni ninguna que el aire sea escaso hoy en este contexto histórico ahora en clase nos limitamos a respirar no tenemos en cuenta para nada como bien económico el aire simplemente lo usamos nadie se ve forzado a economizar el aire aunque las circunstancias pueden cambiar puede ser que alguien alguno o alguna yo que sé haya comido fabada ¿sabe usted señor alemán lo que es fabada? bueno pues entonces resulta que esto normalmente produce una digestión un poco pesada y entonces aumenta la probabilidad de que haya un cierto desajuste corporal y basta con que suceda esto y entonces se extienda un tufillo más o menos dulzón y asqueroso por determinada zona del aula de la clase para lo que antes hasta hace un momento era un bien súper abundante que no se tenía en cuenta a la hora de actuar pues empieza la gente a ponerse nervioso otro se cambia de sitio y ya sí que hay acciones porque ya el aire en ese contexto empieza a ser escaso de hecho el conjunto de bienes escasos no está dado sino que a lo largo de la historia ha ido cambiando continuamente y es curioso conforme un bien de bien escaso resulta que es cuando la atención empresarial del ser humano se fija en él y es cuando la creatividad se motiva y cuando el cuerno de la abundancia del proceso de creación de riqueza se multiplica en la época de las cuevas de Altamira hace 50.000 años en Cantabria prácticamente todo en Cantabria eran bienes libres quitando la cueva a lo mejor las mujeres o lo que sea todo era había súper abundante agua bisontes tierra sin embargo ustedes van hoy a Cantabria todo 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 escaso granjitas y propiedad privada ¿qué ha pasado? en la época de las cuevas de Altamira había a lo mejor 500 habitantes en Cantabria ¿hoy qué hay? un millón hoy todos los recursos son escasos pero precisamente por ser escasos hemos movilizado nuestro ingenio y hay muchísima más producción y riqueza y hay muchísima más población que hace 50.000 años y cuando estudiemos la teoría del medio ambiente y cómo el mercado es el que más lo protege veremos este proceso el proceso de desarrollo de la civilización es que cada vez un mayor número de bienes que no eran escasos dejan de ser esa situación y pasan a ser escasos pasan al ámbito de lo económico pasan al ámbito de la necesidad de su asignación en términos de creatividad empresarial y de derechos de propiedad a través del proceso de mercado a los bienes que no son escasos se les llama tomen buena nota bienes libres o condiciones dadas del bienestar humano pero en todo caso no se les tiene en cuenta nunca a la hora de actuar no se les tiene no 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 CC por Antarctica Films Argentina